los últimos capítulos te he traído muchos facts muchos estudios han sido capítulos llenos de investigación y esto es algo que me encanta hacer porque es una forma de demostrar que con la imagen trabajamos algo mucho más profundo no es solamente el crear combinaciones bonitas y ya tirarte al mundo no sino que es algo mucho más profundo mucho más elaborado y que ya ha sido corroborado por la ciencia el efecto que esta misma tiene tanto en nosotros como en otras personas hoy quería traerte algo diferente quería contarte un poco de mis experiencias en estos últimos meses y cómo vi el poder que tenía la imagen esta primera mitad del año del 2024 estuvo llena de cambios yo sabía que este iba a ser un año lleno de cambios porque ya yo tenía mi plan yo lo había hecho a inicios de año y este plan incluía todo o sea incluía la parte de financiera incluía la parte de metas lo que quería lograr o sea incluía todo no yo tomé decisiones que eran inmensas para mí sobre mi negocio y sobre lo que quería lograr y a pesar de estar sumamente emocionada por ellas no te voy a mentir yo también sentía miedo o sea estaba así que oye no sé cómo me va a ir cómo van a salir las cosas o sea estaba muerta del miedo mis pensamientos eran qué pasa si las cosas no se dan qué pasa si eso no sale bien o sea dónde voy a quedar qué voy a hacer y hay algo muy poderoso que yo leí que fue que en vez de estar pensando qué tal si las cosas no se dan piensa qué tal si sí esto ya yo lo había leído lo había escuchado hace mucho tiempo pero sabes que cuando a veces esas cosas se pierden se te olvidan y llegan en el momento correcto para recordarte de que oye porque no piensas en todo lo bueno que puede pasar otra cosa que escuché fue que lo que suele darnos miedo es que cuando no se den las cosas vamos a quedar mal que o sea que no vamos a sobrevivir pero nos ayuda recordar lo resiliente que hemos que hemos sido cómo nos ha ido en situaciones pasadas y que bueno no no va a ser lo peor del mundo por lo menos en mi caso regresar al punto cero o sea alguna alguna forma alguna alguna manera yo voy a encontrar para resolver y poder quedar mejor o para poder volver a comenzar pero bueno peor es no haberlo intentado peor es quedarme en mi mente con el que hubiese pasado si hubiese intentado eso es mucho peor y ese pensamiento sí que te puede carcomer yo estaba muy emocionada como les contaba con todos estos cambios con todo lo que iba a ser pero a partir de marzo abril todo empezó como a caer a salir mal o sea yo digo como que Dios mío usted me está probando mi budget plan se fue por un tubo porque me di cuenta de que bueno tenía que pagar algunas cosas que no tenía en mente así que todo eso se fue por un tubo y después un pequeño colapso dije ok esto lo podemos solucionar de esta esta y esta forma ok todo va a salir bien tomé como un buen respiro y dije todo va a salir bien no pasé por una situación difícil con mi mamá que fue otro estrés y ese estrés fue una cosa increíble o sea hubo un día que yo fui al gimnasio y me regresé porque no podía parar de llorar o sea mi mente estaba en ese hueco negro de todo lo malo que está pasando o sea no sabía cómo se iba a solucionar esa situación y pensé que o sea yo todo lo que está pasando ahora mismo ya tengo que cambiar mis planes o sea y no era tanto por mis planes sino que era ok obviamente es mi mamá qué vamos a hacer en qué está pasando no tenía esa certeza de saber de que la situación para esto es x y z y ya no tenía esa certeza entonces esa esa incertidumbre era lo que me estaba carcomiendo no y bueno yo igual tenía que cumplir ciertas obligaciones por lo menos yo soy una persona que con lo que es mi trabajo yo soy sumamente cumplida y doy gracias a Dios que en ese momento mi jefe que era es lo máximo bueno era lo máximo porque ya no era mi jefe era lo máximo ya que él me insistió que tomara esos días libres pero yo necesitaba distrarme yo necesitaba salir de mi casa respirar como por unos momentos aire fresco si hubo un día que lo tomé libre bueno no libres sino que estuve en el hospital viendo algunas cosas con mi mamá pero los demás días yo fui a trabajar porque yo necesitaba ese respiro yo necesitaba salir como que para despejar mi mente y poder como que volver a mi centro y ya al día siguiente cuando yo fui a la oficina obviamente yo soy una persona sumamente privada no estoy de estar contando mis cosas por ahí yo no quería que nadie supiera no que era lo que había pasado porque no fui así que yo lo que hice fue que yo me vestí para mí yo esos días fui sumamente creativa yo me divertí con lo que yo me ponía y recuerdo que me vio el margen que me conoce o sea muy bien y me dijo no pareciera que estás pasando por un mal momento y era porque yo le dije yo necesito yo o sea yo me dije me voy a vestir para mí me voy a divertir porque eso fue como una forma de escapar por ese momento o sea por escapar de escapar cuando me vestía de escapar cuando estaba en el trabajo de todo lo que estaba pasando y yo de centrarme en una cosa de alejar mi mente de esta situación y yo centrarme en otra cosa y ahí yo recordé o sea ahora que ya pasó todo eso de que las cosas gracias a ellos están mucho mejor para mi mamá recordé el poder que tiene la imagen el poder que tiene de quizás removerme por un momentito de ciertas situaciones y darme un respiro el poder que tiene de ponerme una máscara al frente de los demás cuando no quiero que ellos sepan lo que yo estoy sintiendo en ese momento el poder que tiene de recordarme buenos momentos para mí eso vi el poder de la imagen de darme un break y yo sé que tener esta esta mentalidad positiva durante tiempos de crisis puede ser un desafío más que todo para esa parte del bienestar mental y emocional no y esto también puede afectar como tú percibes tus metas yo en ese momento era como que ok ahora que voy a hacer entonces obviamente está pasando todo esto me estoy preocupando por mi mamá mis metas no eran mi prioridad pero ya cuando empezó a bajar las cosas era como que en ese sub y baja si era como que ok qué voy a hacer ahora qué decisiones voy a tomar porque esa es la vida adulta se te está cayendo el mundo y tienes que pensar en mil y un mil y un cosas no el poder de mi de mi imagen de utilizar lo que me ponía y todo lo demás fue una forma de balancear todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento y algunas cosas en las que traté de mantener en simplemente fueron uno practicar la autocompasión ser amable conmigo misma ser comprensiva conmigo misma de todo lo que estaba pasando de que estaba bien llorar de que estaba bien en sentirme mal de que en era normal sentirme abrumada y ansiosa durante todo ese tiempo o sea era normal sentir todas esas emociones y muy intent y muy importante saber de dónde éstas surgían por otro lado también el buscar apoyo yo soy como les decía sumamente reservada no hablo con los demás de cómo me estoy sintiendo de qué es lo que estoy haciendo entonces en este momento yo tengo mi círculo cero y yo les conté por lo que estaba pasando yo les conté ellos ahí se mantuvieron y todavía se mantienen me preguntan y cómo está tu mamá cómo te están yendo con tus cosas qué es lo que estás haciendo cómo vas con tus metas o sea ellos estuvieron ahí y eso de cierta forma me ayudó a aliviar la carga y reforzar ese ese sentido de ok este es el camino que voy a recorrer así es como se ha cambiado pero es normal o sea la vida muchas veces tenemos estos planes en todas estas estrategias y a veces cambian y es normal otra cosa que también me ayudó fue en establecer expectativas realistas y era normal o sea yo me tuve que decir por lo menos con el trabajo tuve que bajar para mí misma y no es que bajar la calidad de trabajo sino decir esto es lo que yo puedo lograr hoy esto es lo más importante que tengo que hacer esta es la energía para lo que yo tengo que hacer ahora mismo esto es lo que yo puedo hacer en este momento de forma eficiente y esto es lo que me voy a concentrar así me establecí o sea eran metas alcanzables que yo sabía que las iba a poder hacer bien porque yo me he dado cuenta que si yo no estoy bien mi mente está por otro lado y la calidad del trabajo que voy a entregar no va a ser la mejor pero yo me dije ok qué es lo que yo puedo entregar ahora mismo y no me va a trazar mis deadlines que tenía en ese momento y cualquier otra cosa la puede ir moviendo para después pero yo sé que las voy a entregar pero ahora mismo que es prioridad entonces en eso me concentré también mantuve mi rutina o sea ese día que fui al gimnasio estaba llorando si dije ok hoy no podemos pero los demás días si traté de mantenerme haciendo ejercicio en comiendo bien comiendo saludable en teniendo la rutina lo más normal que yo podía o te dije si yendo al trabajo porque me daba ese momento para desconectarme pero era todo esto para darme era como para darme estructura y cierta sensación de normalidad porque yo tenía otro lado que se estaba moviendo entonces iba a ser demasiado mover todo mi mundo a la misma vez iba a ser demasiado para mí por lo menos emocionalmente no también me enfoqué en cuidarme o sea como te dije si haciendo ejercicio en trate esos días los días que tenía de guía hacia yernalín escribir me funciona en escuchaba música veía alguna serie alguna película que me gustara o sea eran cosas que me relajaran en esos momentos para bajarle al estrés también me recordé de mis logros porque en este momento que yo sentía de que no iba a lograr estas metas de que oye quizás no era el mejor momento para tomar ciertas decisiones en ese momento me dije ok sabes que qué es lo que has logrado hasta ahora y también esos días me felicitaba oye cumpliste con las cosas que te pusiste de prioridad cumpliste con esas tareas me felicitaba por eso porque cumplí con esas tareas a pesar de no estarla pasándolo bien a pesar de no sentirme bien de esa misma forma establecí límites porque a veces yo soy una persona de que por querer darlo todo no establezco límites entonces en ese momento yo establecí límites de qué era lo que iba a aceptar en ese momento y qué era lo que no también traté de enfocarme en ese resultado positivo porque como te digo uno se pone en esa mente de qué es lo que va a salir mal todo lo que va a salir mal todo lo que está saliendo mal pero dije ok vamos a cambiar la estrategia que yo tenía planeada para esto y todo va a estar bien todo va a estar bien yo me pasaba diciendo eso todo va a estar bien todo va a estar bien me pasaba así me tuve que adaptar para esto y aprender porque como te decía yo tenía mi camino mi plan el plan a y el plan a se estaba yendo por un tubo para decirlo así se estaba yendo por un tubo así que dije ok ahora vamos a crear un plan B y un plan C para poder abrazar el cambio al vestir yo prioricé mi comodidad y si me puse sumamente creativa me vestí para mí pero nunca dejé de estar cómoda nunca dejé de estar cómoda porque lo último que yo necesitaba en mi mente era sentir incomodidad no sentirme como yo me mantuve también mi ingeniería personal me lavaba el cabello me hacía over me maquillaba o sea todas esas cosas todavía las mantuve empecé también aquellos días que no sentía como vestirme o sea ser súper creativa yo tenía yo tenía combinaciones bueno tengo combinaciones que me funcionan para salir de apuros y esas son las combinaciones que hice esos días y esos días si quería añadirle un elemento diferente lo empecé a hacer a través de los accesorios a través de algún elemento distintivo pero tenía esas combinaciones que aquellos días que ya yo era dije ok no nos podemos poner tan creativos tenía otras combinaciones que me funcionaban que me hacían sentir bien que me hacían sentir cómoda que me hacían sentir como una voz pero me ayudaban también a sobrepasar lo que estaba pasando lo que estaba sintiendo en cómo mi mente se estaba sintiendo en ese momento no no era como que hay ok vamos a ponernos creativos todos los días porque inclusive cuando no estamos pasando por momentos así vamos a decir malos igual hay días que no estamos humor para ponernos sumamente en sumamente creativos no hice compras dentro de ese periodo la verdad es que no necesitaba nada así que para qué hacerlo y bueno siempre a través de lo que yo hacía trataba de demostrar a los demás a través de mi trabajo de los demás en de cualquier cosa que hiciera una actitud positiva recuerda que si estás pasando por un momento que te sientes en crisis que las cosas ya se están saliendo de tus manos lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda de un profesional busca ayuda de un profesional cuéntale a tu círculo cero por lo que estás pasando y utiliza tu estilo tu vestimenta como esa herramienta de apalancamiento para subirte un poco el humor para hacerte sentirte bien contigo misma para hacerte sentir bien con la imagen que ves en el espejo y vas a ver cómo esto te va a ayudar a sobrepasar todos esos tiempos y salir de la mejor forma nos vemos en el próximo